Empieza en esa competición la Bielorrusia Imna Sukhova. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, no es lo más normal ver en un ejercicio de pelota una música dinámica. Normalmente las músicas que se utilizan para un ejercicio de pelota suelen ser lentas. Hemos visto que ha ido a impulsarse hacia un salto y le ha fallado la pierna de abajo. Pero bueno, para mí es una gimnasta muy limpia y realiza las cosas con mucha amplitud. Los saltos son muy amplios, como os voy a ver. Un lanzamiento por debajo de la pierna y recogida en otros saltos, una combinación de saltos. Es una promenad, es un elemento de flexibilidad que en la pelota es el grupo corporal predominante. Y ahí hemos dado un poco como a titubeado. Este giro lo hace precioso. No sé si veremos el momento en el que le ha fallado el salto. Pero es lo que nos sorprende, ¿no? Y aquí le ha fallado la pierna de abajo y se ha debido pegar un gran susto. Porque en competición cuando te ocurren estas cosas te quedas más nerviosa todavía de lo que puedes estar. De todas maneras, Ina Sukova es la típica gimnasta que nunca acaba.